Casta es cuando vos, sabiendo que estás tomando medidas que le causan daño a la población, por defender los intereses corporativos de la política, las tomás igual. O sea, Casta no es todo político, digamos. No, digamos, a ver, un ejemplo, yo lo hice regularmente. Un gran ejemplo de Casta es el señor Santoro, Leandro Santoro. Cuando analiza el caso de las restricciones al mercado de cambios. Y dice, sí, son dolorosas, hacen mal a la gente, pero no nos queda otra. Es un mentiroso. Es decir, sabe que le está haciendo daño a la gente, y no solo eso, sino que va adelante con eso. Y dice, no hay otra alternativa. Es mentira, o sea, vos podés ajustar el desequilibrio fiscal para frenar la admisión monetaria y para que te dejen de atacar la moneda. Listo, o sea, ahí tenés un ejemplo de Casta. El señor Leandro Santoro, que era asesor de medios del presidente, andaba por los medios de comunicación pidiendo la censura, por ejemplo, de los que pensábamos distinto. ¿Estás enojado con Santoro? No, 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 no. No, 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 es más, es más, banco a full expert con lo que dijo, y, digamos, aborrezco lo que dijo Santoro de querer sancionarlo y expulsarlo de la Cámara. Porque también le voy a explicar algo también, que lo muestra también como Casta. Lo muestro porque es supuestamente un político nuevo y diferente, digamos, o sea, nada más de izquierda, no. Y es lo mismo de todos, digamos, y de lo peor de todos, pero nuevo. Vos fíjate esto, ¿qué es un diputado? Un diputado es un representante del pueblo. Sin duda. Un diputado que te vota una suba de impuestos es un inmoral. Porque es como que vos, cuando te votan la suba de impuestos, es como que vos tengas un representante que vende tus servicios laborales y va a la negociación con tu jefe y vuelve con menos salario. Es un traidor. Y lo echás. Bueno, ok. Cualquier diputado, o sea, que se supone que está representando al pueblo, vota una suba de impuestos es un inmoral, es Casta. Ese es un traidor. Y los que lo favorecen y facilitan eso son otros traidores también.